Ya nos rompimos el caco. Que otro rojo, pues. A él como que le gusta dar mucho la cabeza. ¿Qué? A... A pedazo un rano. El ranito es un rano. Yo no lo sabía. Cualquiera se pone para allá y le canta una bola a un strike. Que bueno, si que le canta una bola a un strike. Y que fue lo que le hizo. El que es una bola la canta trae. Una vaina que estaba ahí de que trae. Que lo puchan ya. Claro. Coño. Al infinito. Y más aquí. Cuento, cuento, cuento. Coge otra, coge otra, Jancito. Estamos ganando. Quieto ahí, quieto ahí. Un cajón. Cuento, cuento. Cuento. Yo lo arroba con el rito. No se piche que había en día. Ya. Ya.